bueno y hoy sí se ha llegado el momento de cumplir el primer la primera canción ya las tenemos ahí este aquí tenemos la modelo y saluditos a reina también ahí saludos para el área de los santos para carlos martínez sí porque ahorita tenemos este vamos a cumplir este reto este bueno amigo como decimos verdad no somos profesionales solo que lo hacemos de corazón quieren ver bailar aquí se ve bailar y cualquier palo te estaba subiendo en cualquier palo te andaba subiendo para qué y fíjate que es cierto porque la vez pasada yo fui ahí donde vos y ahí nombre y que de barbaridad por dios amplia bastante mala la señal lo estamos teniendo grandes problemas y con la señal comprensión algunos si nos escriben y no contestamos pero es por bueno yo contesto más porque como cuando no tuviste infancia o no tuviste un chucho para jugar bueno entonces entonces carolina este vamos a comenzar con meterla y sacarla a cuando ya esté lista pues este vamos a la señal a la señal tuya vamos a entonces a la señal carolina vamos con lo todo para lo para yo voy a hacer todo lo posible porque yo ni sé de dónde ha salido esa canción señor suscriptor no sabes ni cómo sacarla ni cómo metela bueno estamos a su señal no 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 pero yo te lo creo que más ¡Dance! 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 ¡Muyo padre, tú de mí! ¡Echeco! ¡Muyo padre, tú de mí! Piernita para aquí, piernita para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam. Métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, 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 sácala bajamos yo sigo dando vueltas cómo! Si caen otra boletita piernita para aqui, piernita para allá moviendo la cintura Piernita para aquí, piernita para allá Moviendo la cintura Métela, sácala Métela, sácala Métela, sácala Métela, sácala, sácala Métela, 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 sácala Bounce Moon, your body To the beat ¡Suscríbete! ¡Ahí está! Bueno, bueno, así de que... ¿Cómo te sentiste en Metel y Sacala? No, es que yo creo que el mejor ejercicio, el mejor ejercicio para rebajar... ¡Ay, Dios! Yo ya hubiera quedado... Burlaste de mí, burlaste de mí, ya vas a ver, oíste, ya vas a ver. ¿Vos qué bien cómo lo habías metido y sacado? No soy canguro. Y ahora, tips para meterla y sacarla. Dale, dale, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Eso es para meterla y para sacarla cómo es? Para sacarla, ¿cómo le vas? Pues sí, porque yo sabía que era para meterla. Para meterla. Y para sacarla. Para sacarla, todavía estamos en la investigación de eso. Bueno, mira Carolina, no sabemos quién es el que nos ha puesto, pero la verdad que la idea es... Pero es pasarla bien. Yo creo que bailaste, ya sudaste. Es, es este... ¿Cómo decirte? ¿Cómo baila esta canción, Dios? Pues no me vas a ver. Me vas a ver en otra. No, de verdad que nos ha puesto la otra, pero la otra se llama Quiero Ver. Quiero ver cómo se llama la otra. Vamos a buscarla aquí, ¿por qué? Quiero ver cómo se llama la otra. Cuando le vamos a bailar, tiembla la casa. Quiero ver la otra es... Dice Miguel Ángel, Freddy Sky, regalarte una flor. Eso es la otra canción. Ay, güey, anda a cortar un rollo en escobilla, pues. Porque de todas maneras, esta bicha hay que regalarle una flor. Bueno, es lo que dice Iba. Salud es para el que puso el reto. Ahí está, espérate que después, después, ahí está. Dios quiere. No, y flor natural. Esto no anda con babosadas, bro. Eric, Eric, el amigo mexicano, el que... Que conocí por medio de escopeta. Ajá. Dice de que él supuestamente tenía la intención de mandar flores. El día que escopeta me llevó... Qué ocho charrable. Jajajaja. Saludos a escopeta. Ey, no es pobre escopeta, pálido. Mirá, creo que el día que iba para el servillo, no tal. Como a las 10, salí de aquí en la moto, allá estaba en el servillo. ¿Y qué hizo? No, estaba sentado y yo me quedaba viendo y decía yo, que escopeta. ¿Es escopeta? Y ya después cuando me estás diciendo, ah, bonita. Ah, mira que escopeta y ahí escopeta, por Dios. Mira, vaya, ¿verdad que sí? Ay, el que bien que también. No, la verdad es que los bichos son bien tranquilos. Hemos grabado, somos uno de los canales que quizás son... Sí, porque la hemos pasado bien la serie que grabamos con ellos. Pues la verdad... Yo siento que son igual que nosotros, no fingen nada. Sí. Porque son así como... Ah, lo natural. Saludos ahí al gato, pues, que es el que coordina ahí el canal. A escopeta, a chaca. Ah, ¿cómo se le puso el otro hombre, el chiquitín? Pikachu. 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 Ah, va. Pikachu. Pikachu. A las chamacas ahí, saluditos también, este... Bueno, ahí estamos, un canal vecino de ahí, que siempre... Y creo que ellos dicen, yo quisiéramos estar grabando seguido con ustedes. Sí, bien que quieren venir a grabar, pero a la casa hoy, que si quieren conocer mi casa. Ah, pues ahí lo llevamos. Ahí me he preparado una sopa de gallina india, un cafecito. Te voy a hacer puro frijolito, sancoachado y arroz frito. Y vamos a ver que yo puedo hacer arroz frito. ¿Lo puedes hacer? Nadie se me compara. Ahí está, ¿lo haces rico? ¿Lo haces rico? ¿Lo haces rico? Yo sí. Va, eso, ahí está el arroz frito de la... El que lo quiera probar, venga. Eh, bueno, ¿y vos qué vas a hacer para la grabación de Iván? Yo. ¿Sí? Mirar, si me tienes que comer menos la pechuga, porque si no, no es... Sí. Sí, la caballina de lago, ¿por qué es que solo la pechuga come? Yo soy bien delicado, no creas que... Es que yo, si no me como una pierna o un cuadril, yo... Vaya, a ver. Y a mí la pechuga no me gusta. Vaya, al caso contrario, a mí me gusta la pechuga, pero porque es un poco... Más que le digo, no le quiero ir a rumbo, la carne esa no le hallo. Va, yo le echo bastante sal. ¿Cuál es? Es que es más simple. Bueno, a mí sabes por qué me gusta la carne de pechuga, porque se quita, en cambio la carne de ala, de pierna, es como más aguada, y a mí como que lo aguada no... ¿No te gusta lo duro? Pero eso no agarra sabor, la pechuga no agarra sabor en el centro. No, por eso, pero cuando le pones un poquito de sal y todo, ahí... Y hablando de comida, que... Fue como por aguantar, no desayuné, pero también creo que de a porrazo va a caer. ¿Por qué no tomamos que de a porrazo? Bueno, así es que en el otro video se viene ahorita la otra canción. Regálame una flor, te dije, ¿verdad? Me vas a regalar una flor. Yo te la regalo. Así es que saluditos a amigos que puso el reto, aquí estamos cumpliéndole, saluditos a Maceta, que también me dijo, mira, me dijo, aquí como ustedes son a todo dar, hoy te digo y mañana hacerlo, aquí yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Así es que ahí estamos, saluditos a Kevin que tiene frío, saluditos al arrocillo que se vino con el pan. No, dije pan, dije pan. Esa camisa me la robó. Ah, mañosa. ¿Te la robaste? No. Pero como no te la dio, se la quitaste. Nosotros somos de esos hermanos que entre media y feria, ¿vale? Le dije, si me da dos pesos, te la doy. Se la di, ¿y a dónde están los dos pesos? Ah, vaya. Algún cuñado que quiera mandarle los dos pesos a Kevin, porque pues sí, va. Bueno así que en el siguiente video Se viene la siguiente canción Y ahí si me va a tocar rebotar Porque no bailar no creo Ahí estamos, vean el siguiente video que viene la siguiente canción